Desde el inicio de Internet hace casi 20 años, gigantes como Google, Apple, Amazon, Facebook o Microsoft han comprado más de 500 empresas y de todas ellas solamente dos españolas. Hoy vamos a hablar con José Florido sobre su historia vendiendo panoramio, su experiencia como diseñador en Google California y sus últimas aventuras como inversor y fundador de WePo. Esto es Nexo. José, estuviste en una empresa que se vendió a eBay, luego estuviste fundando una empresa que compró Google, te viniste a Silicon Valley, 5 años de experiencia en Google, ahora has montado tu propia empresa. Para un malagueño que estudió empresariales no está mal, ¿no? Bueno, la verdad que yo estoy contento. He hecho un montón de cosas distintas y siempre... Lo más importante para mí es hacer lo que me guste y pasármelo bien. Pues eso no he fallado. Porque, bueno, la vocación esta emprendedora, ¿la tenías desde pequeñito o empezó más adelante? ¿Desde qué momento tú sabías ya que querías? De siempre. Ah, en mi casa mi padre es súper emprendedor y siempre... Cuando no he estado montando algo, he estado soñando con montar algo y... ¿A qué se dedicaba él? Mi padre es maestro, los dos. Son maestros, pero como tienen las tardes libres... Sí. Pues siempre he estado montando cosas, desde un videoclub en los 80 cuando todo el mundo abría videoclubs, luego he montado hasta un hotel, he montado un montón de proyectos siempre él y la verdad que de ahí me viene un poco la vena emprendedora. Hijo de maestros. ¿En el colegio eras empollón entonces o eras el gamberrete de la clase? Yo era de notable. ¿De notable? Ni muy empollón ni muy normalito. Sí. Oye, ¿cuándo empezaste a programar? A programar en serio, tarde, porque yo empecé primero con diseño, pero primero me gustaba el diseño y sí que hacía HTML, el diseño web, pero lo que es programación más tarde. La parte más técnica y tal sí que me ha gustado de siempre. Sí. O sea, en casa sí que programaba algo, bla, bla, bla. Pero tenías un ordenador en casa ya desde pequeño. Sí, sí, tenía un 8 o 6 de mi padre. Sí. Y un espectrum antes de eso. Y en el espectrum hice algo. Un mítico espectrum. Claro, esto no hacía el ruido al cargarlo. Y aprendiste tú solo o tu padre te enseñó? No, claro. Mi padre en realidad, según por lo que era hoy, le tenía miedo. Y yo al principio con un vecino que me enseñó a... Nos pirateábamos juegos y tal. Fue mi primer contacto así más con disquetes y tal. O sea, venía por el mundo de juegos y ahí atentas. Sí, en aquella época, sí. Y entonces tenías una vocación clara, ya tirando a la universidad, sabías a qué te querías dedicar porque sabías diseño, empezabas a programar, pero estudiaste empresariales, ¿no? Sí. Sí, yo tenía claro que me gustaba la parte técnica. Sí. Pero, no sé, en aquella época quizás me creí un poco lo que me decían de que informática es muy difícil. Y un poco me fui por defecto hacia empresariales, que es lo que mi hermano había estudiado y en mi entorno, como algunos amigos, me han estudiado y tal. Sí. Y, bueno, la verdad que eso fue, lo consideré siempre un error de, no sé, descuento. ¿Por qué? Porque lo principal que aprendí en la universidad es que lo más importante es hacer lo que te gusta. Ah. No hice lo que me gustaba, luego tuve cuatro años en económica, que algunas cosas eran interesantes y me gustaban. Sí. Pero no, no era lo mío. Ya. Entonces, bueno. Y eras un poco friki ya en la universidad. Sí. Sí, ya ahí sí que me gustaba bastante ya la programación y recuerdo que la asignatura de matemáticas financieras, que era como calcular el préstamo americano, el préstamo y tal, el francés, ¿no? Sí, sí, yo la estudié y era horrible. Bueno, yo hice, había que hacerlo en Excel, hacía que hacer un programilla Excel que te calculaba a los intereses y tal, ya lo hice en JavaScript. Ah, sí. Y ya, que ya lo decía, ¿no? Es como. Oye, cuéntame, quiero hablar de esta experiencia increíble que tiene que ser Panoramio, ¿no? Que te compre un grande como Google, muy pocos pueden hablar de esto. ¿Cómo llegas a Panoramio? Cuéntame un poquito el background. Bueno, yo conocí a Eduardo y a Joaquín, que son mis dos socios en Panoramio, de la etapa en Locuo, que fue la empresa que adquirió eBay. Y, bueno, nos llevamos muy bien. Además con Eduardo ya habíamos hecho proyectos de formación juntos en el tema de usabilidad, porque él antes se dedicaba a temas de diseño y usabilidad y tal. Y, bueno, cuando Locuo se vendió a eBay, todos los que habíamos estado en Locuo nos quedamos un poco en shock, ¿no? Como nunca le había pasado algo así. Pero, wow, una empresa se vende y ahora qué hacemos, tal. Un proceso, ¿cómo lo vivisteis esto? Porque, gracias a ti, antes eran las primeras empresas españolas de Internet que se vendía, ¿no? A una americana. Sí, creo que sí. Casi sonadamente, por lo menos, sí. Y, bueno, nos pilló un poco por sorpresa, ¿no? Y después de eso, ellos sobre todo se quedaron como, yo seguí trabajando en aquella época con amigos, creo, pero ellos se quedaron un poco como, ¿ahora qué hacemos? ¿Tenemos que montar otra cosa, tal? Y empezaron ellos dos a pensar varias ideas y tuvieron, en el final, se hicieron un panoramio y un portal de formación al mismo tiempo. Sí. Y arrancaron y a los pocos meses me llamaron por si quería unirme a ellos, tal. Nos uní, estuvimos con el portal de formación, pero al mismo tiempo el panoramio y un curso se llamaba, el portal de formación, de learning y tal, que era una idea buena, pero rápidamente el panoramio empezó un poco a despuntar y tal, y la apartamos y nos dedicamos 100% al panoramio, o sea que... ¿Veíais, o sea, a priori, ambas tenían igual de potencial o veíais más potencial a la de curso, a la de formación? Yo creo que al tema del learning le veíamos más potencial. O sea, panoramio era muy... y más D, era una cosa que en aquella época técnicamente era llamativa, pero no veíamos tampoco, no tenía mucho tráfico, no esperábamos que... Y lo otro, podíamos montar la plataforma y Eduardo y yo habíamos hecho mucha formación privada y habíamos trabajado juntos antes en esto y tal, y queríamos, bueno, podíamos dar los mismos cursos de usabilidad que dábamos en Madrid, Barcelona y tal, pero online. Y sabíamos que ello funcionaba y que había gente... Visteis unos visionarios, ¿no? Pues ahora está Coursera... Sí, había un montón. Y lo de mí, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, creasteis esto hace 10 años. La verdad que sí. Y bueno, nunca lo he terminado. Y, pero bueno, para mí fue muy rápido. Entonces, enseguida hubo interés por parte de Google, no interés de las que le hicieron, era eso, sino, bueno, nos pusieron como contenido destacado en la web de Google Earth, y hubo ciertas cosas que nos gustaban. O sea, ¿cómo es el primer contacto? ¿Vosotros seréis tres en esa época? Éramos tres solo. ¿En Alicante, trabajando? Bueno, Eduardo estaba en Alemania, porque vivía allí con su novia, que había estado de Erasmus y bueno, él estaba viviendo en Alemania. Sí. Joaquín, que había estado de Erasmus en París, vivía en París y yo vivía en Malaga. O sea, cada uno en remoto, tres tíos sin oficina. ¿Y cómo es el primer contacto con Google? Pues lo primero fue que, bueno, en aquella época, la API de Google Maps acaba de lanzar. ¿Vale? Entonces, había pocos ejemplos de gente que usara la API y tal. Y el primer contacto vino por la parte técnica. Creo que Joaquín lo colgó en un foro de desarrolladores de Google Maps, de ahí, hemos hecho esto, que consiste en poner una foto, creo que su demo fue la foto de su casa en el mapa donde está su casa, en su pueblo, ¿no? Sí. Y aquello técnicamente, ahora es muy normal, pero era un poco impresionante y tal. Y tuvimos algún feedback del equipo de ingenieros de Google Maps, de, hey, qué chulo lo que habéis hecho, tal. Y bueno, eso fue un poco. Y luego nos ofrecieron al poco promocionarnos como contenido para Google Earth. Teníamos unos cuantos miles de fotos, pero tú en Google Earth podías cargar nuestra capa de fotografía, pues promocionaban los terremotos, los museos y las fotografías de panorama. Y eso fue el primer, un simple enlace en la web oficial y nos daba bastante tráfico. O sea, no mucho, pero suficiente como para conocer el proyecto un poco y ya en algunos blogs que se dedicaban a temas de geografía y tal, empezamos a salir. Y eso fue un poco como, bueno, a mí me llamó la atención aquí en los Estados Unidos. Entonces, empezaste esta relación con ellos, empezasteis a crecer brutal, ¿no? Y luego empezamos a crecer bastante, porque salíamos en varios blogs, existimos mucho blogging, blogging, PR, que también en aquella época. Y empezó a crecer la comunidad. Bueno, la clave fue un poco que la comunidad, teníamos un grupo muy reducido de usuarios, que algunos de ellos todavía son usuarios y años después, que de verdad les encantaba el proyecto y lo promocionaban. Y la comunidad empezó a crecer. Teníamos un foro donde teníamos mucha relación con los usuarios. O sea, yo creo que la clave fue esa relación del equipo de fundadores con los usuarios, creando todos juntos esta especie de Wikipedia de fotografías del mundo, ¿no? Que es como lo veían o lo veíamos al principio. Y así es como empezó a crecer. Al poco Google nos dijo que si nos interesaba aparecer como capas por defecto en Google Earth. Lo cual en su momento ahora no entendimos bien. ¿Por qué no? Y recuerdo que tuvimos una llamada. Joaquín, que era ingeniero, tuvo una llamada con los ingenieros de Google Earth y nos preguntaron sobre si a nivel servidores íbamos bien, si podríamos aguantar el tráfico. No hay problema, tal. Y vale, pues el sábado activamos la capa esta por defecto, tal. En nuestra mente era que la gente que se instalara Google Earth a partir de ese día iba a ver las fotos ya activadas. O sea, iba a ser un crecimiento poco a poco, no les da ganando bien. Pero no, resulta que Google Earth es capaz de autoactualizarse incluso en las instalaciones antiguas, con lo cual tenían como 500 millones de instalaciones, un software súper utilizado. Entonces se la activaron a todo el mundo de golpe. Y Joaquín se fue de casa rural con sus amigos. Entonces nada, va a activarlo y el servidor se cayó y fue un follón. Salimos de aquello y entonces Google nos dijo que nos ofrecían pagarnos ellos los servidores. O sea, que ellos nos ofrecían apoyarnos con servidores pagados por ellos, que estaban con una infraestructura especial, que no es dentro de Google, pero con un contracto. O sea, pues en esa época, ¿cuántos usuarios tendrías más o menos? Yo no lo había utilizado quizá el primer millón de fotografías o algo así de usuarios, no recuerdo. Pero algo muy normal. Pero de repente vas a tener 500 millones de accesos. El tráfico se multiplicó por treinta y tanto de la noche a la mañana. O sea, entonces claro. Como que al día siguiente teníamos seis servidores y estábamos con uno o nueve servidores o algo así. Y nos daba un poco de recelo porque era como de pronto nuestra aplicación está en sus servidores y aquí es solo como de simplemente amistosamente. ¿Y cómo es esa llamada que de repente dices esto ya huele a adquisición, esto ya no es amistad o es un partnership? Fue un email. Fue un email. O sea, normalmente habíamos hablado con el equipo más de ingenieros, la gente más técnica hasta entonces. Sí. Pero un buen día nos escribió un email el que era el director del tema de Maps y de Geo en Google y nos dijo que iba a Madrid. Le habían dado el premio nacional de cartografía. Un organismo español le daba un premio. Este hombre viajaba a Madrid a recogerlo y quería cenar con nosotros. Sí. Y bueno, nos preguntó dónde estáis, ¿no? Como, voy a Madrid y cenamos. Vale, no se lo equivocó, ¿qué? Y nos cogió un avión y tal. Sí. Y nada, hablamos con él. Fue todo cordial, muy bien de hecho. Y de ahí tampoco nos dijo nada. Solo era conocernos y tal. Sí. Y luego después de eso… ¿O lo liais o no? No sabíamos qué esperar. La verdad estábamos un poco a cuadro. Pues estamos hablando del 2006 o 2007. Hoy en día… Hoy en día cualquier emprendedor desde el día que arranca la empresa ya está pensando en me va a comprar esto o aquel, pero entonces no existía esta idea. Claro, nosotros teníamos… Yo creo que un poco por un lado miedo, por otro lado no sabíamos por dónde… Y pensamos que dependíamos mucho de ellos también porque nuestro tráfico venía de ellos, la publicidad la ponen ellos… Era un poco… Sí. Estábamos en sus servidores… Como guau. Y… Pero bien. Fue todo muy bien. Nos conocimos. Nos quedó bien, bien. Estupendo. Y al poco fue cuando hicieron una primera oferta que dijimos que no. A los pocos meses ya… ¿Por qué decís que no? La primera oferta consistía en contratar a Joaquín como… Que era el cerebro técnico del tema y cerrar el proyecto. Y… Y no era una adquisición realmente. Era como un talent adquisition. Sí. Y bueno, dijimos que no porque… Que quisimos apostar por nuestro proyecto porque iba bien. No paramos cuando estaba subiendo. Nos encantaba lo que estábamos haciendo. Y dijimos no. Y… Y a los pocos meses volvieron y me dijeron bueno, ahora sí que… Queremos hacer una adquisición porque… Habíamos crecido tanto que no tenía sentido ya matar el proyecto y tal. Ya. Y bueno, lo que nos proponían era totalmente diferente. Y era continuar con el proyecto. Dentro de Google con todos los recursos que quisiéramos. Era… Vaya. Lo mejor que podíamos imaginarnos, ¿no? Sí. Y ya dijimos que sí. Sí. No hubo negociaciones de precios. Sí, sí. O sea, por esto erais tres chavales… Claro. Juvencísimos sin experiencia en este mundo. La única experiencia que teníamos venía de la parte de… De la venta de… De Locuo. Que bueno, ya es más que la que podríamos esperar. Sí. Y… Y conocíamos por lo menos a un… El abogado que había llevado el tema de Locuo. Éramos amigos de él. Sí. Y teníamos a alguien por lo menos a quien preguntar. Sí. Y entonces él llevó el tema y… Y la verdad que menos mal porque si no… Nosotros no entendíamos. Y… ¿Cómo viéis eso o el momento de cerrar la compra entre vosotros? ¿Cómo se…? La verdad que yo lo recuerdo como todo súper rápido. Pero fueron como tres meses. Sí. Y además, intenso. De… Había una conferencia muy importante donde querían anunciarlo, que era la… Google Earth funcionando en un iPhone primera generación. O sea… Y… Y eso, querían cerrarlo para entonces. Entonces había muchas prisas. Trabajando a los fines de semana incluso. Eh… Quizás no se negoció tanto en precio. Pero sí que en muchos términos, muchas cosas complicadas. Eh… Y… Ahí la verdad que tuvimos suerte en tener un buen abogado. Sí. Y… Y salió bien. Oye, cuéntame la experiencia de Google. Eh… Porque has estado en total cinco años, pero estuviste primero en Suiza. ¿Cómo… ¿Cómo ha sido esta experiencia? ¿Cómo la recuerdas? Eh… En total he estado seis, creo, casi seis años. Eh… Muy bien. La experiencia es genial. Siempre digo que Google es como… Una empresa genial para trabajar y que… Realmente no hay nada malo en Google. O sea, muchos mitos de que… Que la gente piensa que sí. Pero realmente todo es casi tan bonito como lo pintan. Sí. Y… La experiencia es muy buena. Yo trabajé primero en el propio panoramio. Pues nada. Montamos un equipo interno. Estuvimos como dos años desarrollando el futuro del producto. Sí. Y… Y luego ya me cambié primero a Google Groups. Que hicimos una nueva versión de Google Groups. Y yo lideré el diseño y la experiencia de usuario. Y luego volví a Maps. Pero lo que es Google Maps. No panoramio. Sí. Sí que estaba ligado al tema de la fotografía. Pero naturalmente separaba… A panoramio. Y… Mi última… Mi última parte fue como un spin-off dentro de Google. Sí. Que hicimos un videojuego para… Eh… Basado en… Realización. Si es un juego de realidad aumentada, ¿no? Sí. O de realidad alternativa. En el que usa tu móvil para… Entre dos facciones que son los iluminados y los de resistencia. Eh… Se pelean por la ciudad, ¿no? Bueno, al final es una pelea a nivel global. Donde el tablero es el mapa real de Google Maps. Y tienes que utilizar arte urbano y obras de arte que hay por la calle. O puntos de interés de tu ciudad. Como elementos del juego. De forma que… El objetivo doble, ¿no? El objetivo es pasárselo bien y conquistar… Para ganarle a los alienígenas. Pero… El objetivo implícito es… Que la gente un poco salga a la ciudad a andar. Porque es enorme. Y a conocer mejor su ciudad. Al final… Conocer mejor tu entorno. Porque, ¿sabes? Aquí es una obra de arte que ni siquiera conocía. Pero bueno… Con un elemento del juego. Pues… Interactuas con ella. Y… La verdad que… Un juego bastante innovador. Y diseñar para… Yo nunca había diseñado un videojuego. Y además… Un videojuego tan… Diferente. Sí. Fue una aventura bastante chula. Oye, cuéntame la experiencia esta… Que no es algo que muchas personas hayan podido hacer. La experiencia de diseñar un producto que… Cientos de millones de personas están usando cada día. Sí. Esa presión. La notas… No sé. Se hace increíble, ¿no? Sí. Para mí una cosa que me… Que me… Que me presionaba es… Si hacemos algo mal y… La fotografía canónica de la Torre Eiffel… Es fea. Sí. Cuando la gente busque en Google París o Torre Eiffel… Esa es la foto que va a aparecer. Primera. Claro. Entonces, como podemos un poco… Modificar la visión del mundo de ciertas cosas y tal… Eso me… Era un tipo que me gustaba, ¿no? Era súper potente, pero da un poco de responsabilidad. O sea, ¿te da más respeto o te da más emoción? Emoción. Lo que me da más emoción. Guau. Y esto… Estáis en Google. Tu mujer también trabajaba en Google en esa época, Ana. Y de repente tenéis la vida ideal, ¿no? Los dos… En San Francisco… Trabajo en Google… Sueldo bueno… Vida… Feliz… Y decidís dejar Google… Ajá. Para meteros en un proyecto que no existe… Que no hay clientes… Que no… ¿Cómo se toma esta decisión? Es difícil… Es difícil… Eh… Quizás… Ana lo tenía más claro que yo desde el principio… Y fue más valiente… Yo me… Ella es más emprendedora que tú… Más valiente… Emprendedores son los dos, creo… Pero ella es más valiente… Una vez que tengas cosas claras… Ya tienes decisión tomada… Y… Las mujeres son siempre más valientes que nosotros… Yo soy más de… Un poco… Prontear… Pero no, no… La verdad que… Fue difícil… Dejar Google es difícil… Nadie te entiende… ¿Cómo estás loco? Sí… ¿Cómo dejas Google? No tienes una excusa… Tú dices… No, es que… Trabajo muchísimo… Estoy puteadísimo… No, no tienes… No, estás bien… Google está muy bien… Es un gran sitio para trabajar… Realmente… Lo único que a nosotros nos motivaba a dejarlo es… Queríamos volver a… Trabajar un poco totalmente a nuestra manera… Por nuestra cuenta… Volver a ser más independientes… Y lo habíamos hecho antes… Nos había encantado… Y un poco valorábamos que el riesgo tampoco es real… Porque siempre… Bueno… Viviendo más aquí… Sabes cómo es el sector aquí… Puedes siempre volver a trabajar… Puedes… Entonces… Era como… Tú mismo te creas un poco… Una zona de confort… De la que cuesta salir… Sí… Y al final nos animamos un poco… También el detonante fue… Que tuvimos un niño… Sí… Y bueno… La idea era como… Además podemos… O sea… Esto nos va a permitir tener mucho más tiempo para el niño… Y para la familia… Entonces era… Fue el momento ideal… Buenísimo… Que eso es lo que llamas… Estaba leyendo hace poco… El lifestyle design… El diseño… De todo estilo de vida… Ah… Que muchas veces se olvida… Pero vosotros lo habéis hecho… Quiero que lo hubieseis un poquito más… Pero creo que vosotros lo habéis hecho espectacular… Pero entonces… Teníais ya claro… Que era WePow… Que es la empresa que habéis montado hace… Un año… Al año y medio… Teníais claro que era… Como iba a ser… O teníais claro que queréis hacer algo… Pero sin tener… Una idea definitiva… Con varias ideas que teníamos… De web… Y también mobile… Y tal… Y esperar a ver cuál funcionaba… Testear… Medir… Y dedicarnos a aquella que funcionase… En ese proceso… Vimos que lo que nos gustaba… Era seguir haciendo muchos proyectos… Nosotros teníamos experiencia en el pasado… De trabajar en muchos proyectos al mismo tiempo… Sí… Aunque fuera para clientes… En el caso de Avios… Y ahora para nosotros mismos… Pero nos gustaba… O sea… Empezó cada vez a gustarnos más… Y al final… En vez de dedicarnos a… Quizá tenemos algunos de los proyectos… Que hemos desarrollado… Podríamos dedicarnos… Solo a él… Intentar hacerlo crecer más… Pero nos sigue gustando… Tener varios… Porque es más divertido… Y… Un día hace una tienda de camisetas de fútbol… Y otro día hace… Un portal de recetas de cocina… Y otro día hace una comunidad… Sí… De fotografía… Y… Yo si algo aprendí… Claro… En panoramio… Y loco… Es que si monta algo… Que soluciona el problema de gente… De mucha gente… Pues eso es muy valioso… Puedes luego… Monetizarlo quizá… De diversas maneras… Da un poco igual… Pero si tiene una cosa… Que soluciona el problema de gente… Tiene algo valioso… Que eso… A muchos enredores… Se les ha olvidado ya… Puede ser… Eh… Entonces… Si algo tienen en común… Todos nuestros proyectos en WePow… Que tienen poco en común… En verdad… Sí… Es que todos intentan eso… Localizar un problema… Y aportar… La mejor solución… Que podemos crear… Con una web… En internet… Para ese problema… Y como… Como encontráis estos nichos… Porque para… Hay muchas veces… Llega años buscando una idea… Pero vosotros tenéis… Cinco… Siete… Juntos… Si habéis trabajado en Ávidos… Luego en Google… Luego en WePow… Ahora mismo… O sea… Como emprendedor… Como te ha afectado… Ir toda la vida… De la mano de tu mujer… A mí me encanta… Yo creo que es una suerte… Que tenemos… Que… La vida… Nuestra vida personal… Y empresarial… Están súper… Entremezcladas… Y… Hemos… Hemos… Creado empresas juntos… Hemos sido socios… Hemos trabajado siempre juntos… Nos encanta trabajar juntos… Sí… Y no sé… Yo creo que algo súper positivo… Que es una suerte… Que mucha gente… Sí… Lo ve como… Y funciona bien… Y… Es fácil separar… O sea… Como separas… Porque en el mundo emprendedor… Se trabaja muchísimas horas… Sí… Pero… Es que a los dos… O sea… Compartimos… La pasión… Por lo que hacemos… Y por nuestra familia… Y… Y no nos importa… Si estamos de vacaciones… Hablar de trabajo… Porque disfrutamos de ello… Entonces… No… No sentimos esa necesidad… De separar… Sobre todo cuando estamos trabajando… Un proyecto nuestro… Como ahora en WePoke… No… No es una cosa… Que nos preocupa… Yo creo que disfrutamos… Mucho más intensamente… De lo que hacemos… Es un poco la mentalidad… Aquí… De Silicon Valley… De estar… 24 horas al día… 6 días a la semana… Pudiendo hablar de trabajo… No necesariamente estar… Pero… En cualquier momento… Puedes cambiar… De… De vida personal… A vida laboral… Claro… Yo creo que… El problema es que… La palabra trabajo… Ya implica como algo… Sí… No quiero hablar de trabajo… Cuando estoy en un bar… Sí… Pues si el trabajo te encanta… Si algo positivo… ¿Por qué no? Pues claro… Nosotros que… Nos apasiona lo que hacemos ahora mismo… Entonces… No nos importa hablar de trabajo… Fuera del trabajo… Al red… Te haría algo de otras cosas… Por supuesto… Que bueno… Oye José… Pues… Te quería preguntar… Tú que has hecho tantas cosas… ¿No? Que… Emprendedor… Googler… Has estado en Suiza… En España… En San Francisco… ¿Qué… Qué trayectoria haces de tu carrera… Hasta ahora… Y qué habrías hecho diferente… Si empezaras de nuevo… Ah… Ah… Diferente… Yo creo que… Eh… Una cosa que no hice… Y que hubieran… Que les recomendamos cualquiera hacer… Es… Haberme ido a estudiar fuera… Cuando estudié en la universidad… Haberme ido fuera… Eh… No me hice… Cuando… Yo… Me fui fuera después… Ya más tarde… Pero… Lo que se me arrepiente… No me he hecho antes… Y… Y de mi trayectoria… Yo creo que la clave ha sido… Hacer lo que me gusta siempre… Creo que es… Menos cuando estudié económica… Y… Eso… Hacer lo que te gusta… Porque… Yo siempre digo que… Solo puedes dar lo mejor de ti mismo… Si te apasiona lo que haces… Sí… Entonces… Esa es la clave… Pero me imagino que… No es fácil luchar contra… Hay un elemento social… ¿No? De depresión… De egos… De mira este… La empresa… Que está levantando tanto dinero… O sea… Realmente… ¿Crees que eres único… En el sentido de que… No te importa todo eso… O es que… Tenéis una metodología… Que… 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 Podéis superar esto… No… No sé… Sí que me importa… O sea… Por supuesto… Estas cosas afectan… Quizás no me importa lo tanto como otra gente… Pero… A todo el mundo le afecta esto… Y… No sé… Yo sí… Creo que… Como nuestra meta es un poco… Disfrutar de lo que hacemos… Sí… El… Hacer crecer la empresa ahora sí… O un poco… Eh… Por trabajar con otros… Eh… Desarrolladores y diseñadores… De los que puedes aprender… Y compartir… Y trabajar con… Sí… Gente… Muy buena… Es… Porque disfrutamos con ello… Eso es un poco más… No… Perseguir que la empresa sea enorme… Y de verdad… Y creo… Te conozco bien… Lo dices de verdad… ¿No? Pues… Mucha gente dice… No… Quiero… Disfrutar de lo que hago… Pero al final… Ves que hay un propósito final… Pero en vuestro caso… Creo que os funciona súper bien… Porque… Porque es verdad… Y… Y es bonito… Creo que… Que mucha gente tenga esas narices… De hecho… Yo siempre hablo de vosotros… Porque… Vivís cada… Cada momento… Donde os da la gana… ¿No? Ahora mismo… Vivís en San Francisco unos meses… Luego en otros sitios… Con el niño al lado o no… Eh… Os queréis ir a otros sitios también… ¿No? Sí… Yo creo que eso es… Lo que os decía… Eh… Somos… Mi mujer y yo… Trabajamos juntos… Somos socios… Y eso nos da mucha independencia también… Podemos… Vivir… Ahora hemos decidido vivir aquí… Y eso… Y yo creo que es una suerte increíble… Poder vivir… Donde… Donde quieras… En cada momento… Poder moverte… Sí que planteamos… Vivir en otros países… Fuera… O sea… Oye… ¿Qué tienes tú, José… ¿Qué crees que tienes tú… Que te hace único? ¿O qué… ¿Qué aspecto de ti crees que… Te ha ayudado a llegar a donde… A donde estás? Yo creo que lo mismo… Creo que… Por un lado… Disfrutar de lo… Hacer lo que disfruto… Y… Todo el trabajo como mi pasión… Sí… Y por otro… Tener la gran suerte de… Tener a mi mujer… Como compañera… Tanto en lo personal… Como en lo profesional… Y hacer un equipo… Que se apoye en todo… Y… Eso ha sido clave… Con nosotros… Oye… ¿Vais mucho por España? Sí vamos… Vamos un par de veces al año… Pero queremos ir más… Sobre todo ahora con el niño y tal… Queremos… Sobre todo temporadas más largas… Que tenga la familia… Con el primo… Con los primos y tal… Y… Con los abuelos… A aprender a hablar español… Sí… ¿Cómo ves… Las startups en España ahora mismo? No… Estas dos… Que tenéis… Pero en general… Las que conoces… Sé que… Te mueves mucho… Con muchos emprendedores… Que vienen aquí… A San Francisco… Buscando… Expandirse… O instalarse aquí… Cómo… Cómo ves el… Y sé que eres un tío… Bastante crítico… En este sentido… Cómo ves… A la empresa española… Que llega aquí… La ves súper preparada… O… Cuál es ver mejor… Cuál es ver peor… Yo creo que… Ahora mismo… Hay mucho movimiento de startups… En España… Comparado con… Cuando hicimos panoramio… En otro mundo… Sí… Y eso es súper positivo… Y… Hay cosas muy buenas… Hay proyectos espectaculares… Eh… En cuanto a los que vienen aquí… Y tal… Creo que mucha gente viene un poco… No sé… Porque… Se disfrute… Porque… Es una experiencia… Eh… Quizá la parte que tú dices… Que soy un poco más crítico… Es con… En cuanto a inversión… ¿No? Vienen… Pensando que… Necesitan mucha inversión… Y que aquí la van a encontrar… La verdad es que… Siempre… Cuando alguien me pregunta sobre esto… Para qué necesito la inversión… La necesitéis realmente… O no… Podríais intentar… Empezar a facturar… Primero… Y… Yo creo que mucha gente… La ve como un objetivo… No como un medio… Sí… Como… Quiero inversión… Porque así me han dado inversión… No… Realmente no tienen claro… Si realmente la necesitan… O no… O qué van a hacer con ella… Ya… Por ahí es por donde… Veo que alguna gente… Viene aquí más perdida… Sobre todo… Pues en tu caso… Tanto Panoramio… Como WIPOC… No habéis nunca levantado… Ni un duro de inversión… Y… No se está yendo nada mal… Así que… Nunca… Panoramio… Nunca necesito inversión… Porque fue… Bueno… Inversión más allá… De la personal… De los fundadores… Sí… Y WIPOC igual… De nuestro ahorro… Y nuestro tiempo… Que bueno… José… ¿Dónde te ves en… 15 años? ¿O dónde te gustaría verte? Guau… Difícil… Eh… Bueno… En lo… En lo profesional… No lo sé… Imagino que… Quizá… Con WIPOC… Ya mucho más establecido… Y yo siendo un poco más independiente… Que no dependa tanto… 100% de nosotros… Sino… También dedicarnos… Quizá a otros proyectos… Al mismo tiempo… Y tal… Y en lo personal… Con una familia más grande… Y con más niños… Y… Disfrutando de la familia… Muy bien… ¿Eres feliz? Sí… Muchas gracias… Adiós… 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 Adiós…